Son las 5 de la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Bien vestido ya en mi lexos Pasé por tu colegio Informan que te fuiste como loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi alma Yo sigo así Queriéndote en mis brazos sin poder detener Y busco una salida para no verme así Ay que lejos de mi lado tu amor está de mí Yo lloro y lloro al saber que no estás Con mis labios mira mami yo te quiero besar Y trato y trato por no sentirme así Pero es malo saber que ya no me quieres a mí Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Sentir tu amor Mami no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Check it out Yo vi Extreme Just this day Te amo, te extraño Quiero verte junto a mí Abrazado de las manos Y estar junto a ti Pero me mata la canción Me despierto en la mañana para verte pasar Y te enojo en mi mente por el resto del día Que vida Que vida, la mía Aún no sé tu nombre y ya eres dueña de mí Y me paso todo el día imaginando tu risa Que vida, la mía No sé, no sé qué hacer No sé qué hacer para ser el aire que va a tu alrededor Que caricia tu piel Solo quiero conversar, solo quiero conocerte Dame un poco de tu tiempo para convencerte Yo solo quiero ser tu amigo Y me muero por salir contigo Y me muero por salir contigo Dame una señal, solo dame una mirada Si estás a mi lado, a mí no me importa nada Ya quiero estar entre tus brazos Y me muero por probar tus labios rojos Llenos de ti Solo dime que sí Me desviño en las noches para pensar en ti Y si duermo solo sueño contigo tus caricias Que vida, la mía Tengo todo este amor y solo es para ti Y yo solo me conformo con mirarte otro día Que vida, la mía No sé qué hacer Para ser el aire que va a tu alrededor Cúpido no te entiendo Alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cúpido no entiendo Si la suerte me odio Si la suerte me odio Si la suerte me odio No hay ni una flor No hay ni una flor Si la suerte me odio Estuvo en mi medio Pasando a tu colegio ¡Gracias! ¡Gracias!